¿Qué tal amigos de Informate Salta? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo ciclo de noticias en tres minutos. Estamos en nuestra redacción. Hoy nos acompaña el doctor Manuel Santiago Godoy. Doctor, muchas gracias por estar. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Doctor, la verdad que hay mucho para hablar, pero bueno, queremos saber un poco, ya se acerca fin de año, época de balances, así que le vamos a consultar cuál cree usted que fue el proyecto más emblemático presentado por usted, obviamente, durante el año. Bueno, presentado por mí, varios. Pero yo, uno que no es mío, pero que lo trabajé arduamente y dije públicamente que me parecía el proyecto más importante es la quinoterapia. que no tiene nada que ver con ningún poder, con nada, pero me parece que tiene que ver con mucha gente. El otro que me parece importante tiene que ver con la fertilización asistida que va a ayudar a un montón de mujeres que no pueden tener familia y que eso sí, el Estado tiene que ver con poder poner la plata necesaria para su tratamiento y esperemos que muy pronto ya lo aprobemos nosotros seguramente la semana que viene. Y el otro, que creo que sí es, yo lo incorporé a la discusión salteña y me parece que eso está bueno, es dos más, el de cannabis, medicinal, absolutamente medicinal, con certificado médico, con historia clínica, que la Cámara de Diputados bancó un simposio sobre cannabis que se llenó y a partir de ahí la gente se interesó y seguramente el martes tratamos ese proyecto que creo o pretendo que sea un poquito más audaz que el proyecto nacional. Y el otro proyecto me parece que es un hallazgo que es el de mecenazgo que incorporamos a la actividad privada, a la cultura. Es decir, acá siempre el Estado provincial bancó a través del Ministerio de Cultura a todos aquellos que quisieran hacer algo que ver con la creación y con el arte. Bueno, ahora nosotros a través de este proyecto queremos incorporar a los empresarios de Salta para que apoyen la cultura, desarrollen la idea de algún creador, libros, ediciones, películas, lo que ellos quieran. O sea, se crea un gran equipo de gente donde hay más gente de la cultura y algún representante de la Cámara y el Estado ayuda a través de descontarle los impuestos a los empresarios que quieran pagar. O sea que es una conjunción, una coordinación entre Estado y empresarios. Me parece que esos cuatro proyectos podrían, sin lugar a duda, decir que completamos el año. Más allá de todos los proyectos específicos. La Cámara de Diputados, hoy fui a una presentación del tema del Observatorio de Violencia. Digamos, me parece perfecto. Ese es un proyecto nuestro, una idea de la Cámara de Diputados y que los compañeros o compañeras que integran el Observatorio rindan cuenta que lo que han hecho es lo que uno espera de todo nuestro proyecto. Así que, conforme. Bien, esos serían los puntos más salientes. Entonces, charlar también acerca del año que viene, vamos a tener elecciones nuevamente, vamos a ir a las urnas. ¿Cómo puede cambiar el panorama de la legislatura a partir de lo que pase el año que viene y teniendo en cuenta, por supuesto, el PJ? Primero, que es bueno advertir que el país se pierde el voto electrónico o el voto con boleta electrónica por algún resguardo más allá de lo normal, razón por la cual seguramente algunas complicaciones tendremos nosotros con la boleta papel tradicional y con el voto con boleta electrónica que se practica en Salta, que espero que sigamos. Habrá que hacer un esfuerzo económico y político para hacer las dos elecciones en la misma fecha. Segundo, entramos en una etapa de normalización absoluta del PJ que ya está normalizado. Tengo la responsabilidad de ser nuevamente presidente de la CAP y vamos a tratar de unir de la Comisión de Acción Política del Partido Justicialista y vamos a tratar de unir a sabienda de que hay mucha gente de este país que está mirando al norte y mirar al norte es mirar a un dirigente de la envergadura del doctor Juan Manuel Urtube. En consecuencia, el peronismo de Salta no debe quedarse atrás, debe mejorar, debe mejorar su capacitación, su participación, buscar los mejores dirigentes que no tenemos y las mejores dirigentes que las tenemos y tratar de trabajar con la gente todo este tiempo. Y en abril o en mayo nos sentaremos en una, primero que todo con, yo siempre digo, con un punto número uno que es una especie de cooperativa de aplauso entre nosotros y después veremos si llegamos a un acuerdo. Y si no, tenemos los pasos para definir. Pero me parece que hay un consenso general de que el peronismo tiene que estar, debemos estar a la altura de las circunstancias de lo que significa Salta a nivel nacional gracias a nuestro gobernador. Bueno, recién me habló un poco de peronismo, me nombró al gobernador Urtubey. Me voy a extender un poco, me voy a alejar en el tiempo para consultarle también de cuáles, según su criterio, son las posibilidades ciertas del gobernador Urtubey de ser candidato a presidente y a la vez, bajando un poco al orden local, si le gustaría ser candidato también a gobernador. ¿A mí? Ah, primero que todo creo que Urtubey tiene muchísimas posibilidades. Creo que es, me parece que va a ser la primera vez, yo cuando Urtubey era diputado nacional, trabajamos para que Romero sea gobernador y cuando estaba en su mejor momento dijo que no y fue a parar como vicepresidente de MENA. Pero yo advierto, porque lo acompañé a Urtubey a un montón de lugares, que Urtubey está mirado de otra manera. Me parece que nacionalmente la gente lo ve como un aporte de una persona joven, no porque sea joven, una estadista que sabe mucho, que conoce mucho y que puede aportar a este país que tanto lo necesita. Que tanto necesita esta renovación y fundamentalmente esta consolidación del peronismo. La tarea de Urtubey es consolidar el peronismo nacionalmente y conducirlo. Ese debe ser su eje y ese para mí va a ser, más allá de que si lo ayuda Macri, de que no le ponen palos en la rueda, eso forma parte de la administración pública que yo no entro a discutir porque hay intendentes y hay gobernadores que necesitan llevarse bien con el gobierno nacional para que le lleguen cosas. Si no, Salta sería una especie de páramo, ya lo fue algunas veces o algunos años con MENA, me acuerdo. Y con Juan Carlos Romero cuando era Kirchner presidente, cuando todo el país recibía fondos, Salta no recibía porque Juan Carlos Romero estaba enojado con Kirchner. Me parece que ese es lo primero. El segundo término en cuanto a mi voluntad política, primero quiero trabajar con la gente, después yo siempre digo una definición específica. Yo soy candidato a todo desde ahora en adelante y a nada. Significa que puedo ser candidato efectivamente en el 2017, en el 2019 y veremos qué pasa. Pero previo a eso está la unidad del peronismo en la provincia de Salta. Así que voy a subordinar todos mis deseos, mis ganas y mis ganas de participar con la gente y de ser candidato a que haya un gran acuerdo del peronismo en términos generales. Perfecto. Habrá que esperar entonces. Doctor, le agradezco mucho su presencia. Muchísimas gracias a ustedes. La palabra del doctor Manuel Santiago Godoy, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia. Será hasta el próximo encuentro, amigos de Informate Salta. Que pasen un gran día.